La bajante muestra un panorama muy especial en toda la zona litoraleña, con mediciones en el puerto de Santa Fe de un río que está por debajo del metro. Desde el Instituto Nacional del Agua aseguran que el fenómeno se extenderá un tiempo más. La laguna hoy, el puerto tiene 0,60 metros, evidentemente sorprende para los que somos santafesinos y caminamos por el Paseo de la Costanera. Hoy el nivel que tiene la laguna son 2 metros y medio menos de la media para el mes de noviembre. Indudablemente que el paisaje difiere sustancialmente, lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente no son valores, son valores extraordinarios, se han dado en la década del 70, 69, 70. Lo que sí es cierto que llama la atención, ¿no es cierto?, es la duración, la persistencia que tiene esto, que viene desde el mes de abril, mayo y se va a prolongar aún más. Esta es una de las postales y así se ve desde la costanera este santafesina la bajante histórica del río en nuestra región. Histórica por los meses que acumula con mediciones muy bajas y que continuarán, según las estimaciones, durante todo el verano. Las previsiones que nosotros tenemos en el instituto es que no va a haber, digamos, un cambio de escenario, las condiciones son desfavorables y hasta el mes de 31 de enero, o sea, por los próximos 3 meses, se van a producir lluvias por debajo de lo normal. Por lo tanto no va a haber una reposición, ¿no es cierto?, de las condiciones en la alta cuenca que permitan que el río se recupere. Así que las proyecciones son de que el río va a permanecer por debajo del metro hasta fin de enero. ¿Es mucho tiempo ya? Es tiempo, porque normalmente recordemos los que íbamos a la playa, digamos que enero siempre es un mes que nos quedamos sin playa, ¿no es cierto?, porque es un mes en que generalmente crecía el río. Bueno, este año vamos a tener una bajante, ¿no es cierto?, que va a persistir. ¿De lluvias de qué región dependemos para que empiece a llegar agua a esta zona? Mire, el río Paraná acá, en la sección del túnel, del caudal que pasa, el 95% del caudal proviene fuera del territorio nacional. Básicamente es la suma del río Paraguay, el Iguazú y el Alto Paraná. Es decir que dependemos, ¿no es cierto?, de las lluvias fuera del territorio nacional. Pero esas zonas también están en sequía extraordinaria, así que por más que se produzcan lluvias, no se produce una recuperación inmediata del río, sino que se tiene que recuperar, ¿no es cierto?, la humedad de los suelos y recién después se produciría una recuperación. Hay un 85, en los pronósticos dicen un 85% de probabilidad de que se produzca la niña, o sea que las condiciones de déficit continúen, digamos.